Está en nosotros, está en nosotros. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol Somos los heroicos guerrilleros del amor Somos los suicidas buscadores de la mar Somos los amantes trasnochados de la paz Somos herederos de la duda y el temor Somos alquimistas de la gran revolución Somos mensajeros de la lucha y la verdad Somos peregrinos de la amada libertad Somos los adictos ciudadanos de papel Somos la esperanza dibujada en la pared Somos los actores de la cruda realidad Somos partidarios de la humana dignidad Somos disidentes de la puta corrupción Somos compañeros de las madres del dolor Somos mensajeros de la lucha y la verdad Somos peregrinos de la amada libertad Todas las personas se parecen Somos solo arena en el desierto Somos solo arena en el desierto A veces mil palabras no dicen nada Y a veces una sola ponen el freno Y a veces una sola ponen el desierto Todas las preguntas con sus respuestas Y todos los sueños en la frente Las ausencias con sus fotos Con sus fotos quietas Esperan como flor la primavera En cambio la pasión no se parece a nada Misterios de mil puertas abiertas y cerradas Caminos incansables Furia desatada Que cobra vida para que otros vivan Todos los finales alguna vez nacieron Toda inocencia inmaculada Solo algunas historias Logran resiliencia Con la tristeza muchos no pudieron Todas las medallas de haber ganado Todos los tormentos con sus infiernos Todos los tormentos con sus infiernos Todo peregrino En su reposo Planea como seguir enfrentando el viento En cambio la pasión En cambio la pasión no se parece a nada Misterios de mil puertas abiertas y cerradas Caminos incansables Caminos incansables Caminos incansables De los años y de los tiempos Es una luz que emana Que emana de este pueblo Lumbre eterna Lumbre eterna que jamás se apaga Lumbre eterna que jamás se apaga Gracias por ver el video